¿Cómo le va, señor Juan Pablo Enrique? Bienvenido a la mañana de La Fonda. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va toda la ciudad de Maciá por ahí? ¿Bien, no? ¿Solcito ya? No, no, no. ¿Dónde estás vos en Paraná? Solcito en Paraná. Ah, bien, bien, bien. Si viene en tren va a demorar un poquito, pero si viene en puerta a puerta llega rápido el Sol a Maciá, entonces. Sí. Qué hermoso viajar en tren de Paraná Maciá, bueno, a solas, pero qué paisaje maravilloso. ¿Has tenido la oportunidad de hacerlo? He tenido la oportunidad hace un par de años atrás. La verdad que fue muy lindo, muy linda experiencia. Ojalá pueda volver a circular el tren. Hay fuertes negociaciones aquí en lo que es el tramo Paraná, Colonia Avellaneda, La Picada, sobre todo con los estudiantes. Hay que ver a ver cómo termina eso. Se están limpiando los ramales y hay fuertes negociaciones para restablecer el circuito normal de todo eso. La verdad que sería más que interesante. Ojalá, eh. Bueno, a ver. Han decidido, no sé si por coincidencias o han visto la manera de tomar la escena central de la discusión política, Cristina Fernández y Mauricio Macri. De una manera u otra, cada uno con su estilo, pero han decidido tomarse como rivales directos o a quien dirigen los discursos. Mauricio Macri lo hizo en la presentación del libro y en toda ocasión donde habla, en las entrevistas o Twitter, lo que sea, va directamente hacia Cristina. Y bueno, Cristina habló el 24 y dentro de lo importante que dejó en sus palabras, en su discurso del 24, obviamente apuntó a Mauricio Macri. ¿Cómo viene eso, Juan Pablo? Bueno, sí, son los dos exponentes más importantes de la política argentina, sumando el presidente también, ¿no? Que es lo que son aquellos que marcan una clara diferenciación de lo que es la denominada grieta para muchos. Cristina habló el otro día, bueno, ayer metió un tuit interesante. De la reta. De alguna manera alabando a la reta, sobre todo porque la reta tuvo una historia muy particular. En su momento el papá era presidente de Rasni y fue secuestrado por la dictadura. Entonces él hace gala de aquel evento, de aquel acontecimiento trágico para la familia cada 24 de marzo. Igualmente es un fiel exponente del mismo modelo económico que se instrumentó en la dictadura, lo cual me gustaría hacer un poco de mención ahora y que no siempre se habla. Pero sí lo comentó muy claramente Cristina en su presentación del 24 de marzo junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En ese sentido se manifestó, bueno, pero antes quería decir lo de Mauricio. Mauricio anduvo ya pululando por varios medios de comunicación, ya mostró claramente que es el gran referente que tiene la oposición. La oposición hizo bala de sus medios propios, como es el caso de La Nación Más, y amigos que le tiran más centros que Guillermo Barros de Cheloto a Palermo en el mejor tiempo del Boca de Bianchi. Sí, sí, sí. Hay que reconocer que de ambos lados tiran centro, o sea, hay entrevistas que le hacen a Cristina que también se tiran centro. Está muy bien. También hizo notas con periodistas como Novaresio, por ejemplo, que no forman parte del circuito de periodistas afines, ¿no? Bueno, Macri nunca haría eso. No, Macri no. Nunca haría eso. Además, tampoco le da mucho la capacidad para resolver ciertas situaciones. Hubo un dato muy importante del libro que parece que se equivocaron en la fecha del nacimiento del padre, ahora lo van a reeditar. Pero más allá de eso, Cristina en su presentación, y era a lo que quería ir, hizo mención más que nada de ese modelo económico que se instaló durante la dictadura. Porque siempre en el sistema educativo, generalmente, recuerdo, siempre se habla del golpe militar, del nunca más, que también es rediscutible, nunca más. Pero poco se dice de la instalación de un nuevo modelo económico, social y cultural, que creo que es lo que todavía perdura, ¿no? El modelo cultural que nos lograron imponer, de no participar más en política, de tener miedo, del privilegio permanente, del individualismo, y dejar de lado todo lo que tenga que ver con lo colectivo y con la comunidad, ¿no? Bueno. Te propongo lo siguiente. Cito para los oyentes, cito, sé más o menos por dónde vas a ir, entonces, cito lo que dijo Cristina y vos lo vas explicando. Cite, cite. Entonces, necesitaron de la desaparición y la tortura para imponer un modelo económico. Así es, tal cual. Vinieron a eso. Pensemos que la Argentina, durante la década del 70, tenía quizá el mayor nivel de formación política de nuestra clase trabajadora, de nuestra juventud, de toda la historia, ¿no? Una clase de política resistente que pretendía otra sociedad, un poco más justa, que siempre fue la disputa de nuestro país. Y por aquel tiempo tuvieron que hacer semejante genocidio para poder imponer un nuevo modelo económico, social y cultural. Un modelo económico que se llamó de valorización financiera, que tuvo vigencia posterior a la dictadura, inclusive, hasta la caída de la ruda, que se centraba en algunos postulados como el endeudamiento externo, ahora vamos a hablar un poco de eso, que siempre está vigente, ¿no? La destrucción de la industria nacional, yo no sé si ustedes se acuerdan, hay una publicidad de una silla muy paradigmática de aquel tiempo. Si viene de procedencia nacional, se rompe, soplándola. Es terrible eso. Fíjense, si hoy, creo que tenemos un poco más de conciencia, pasaría algo así, ¿no? Era una propaganda... Y la del dólar, ¿no? ¿Dónde te va presionando el dólar y se abrí todo? Bueno... Una propaganda del Estado Nacional, una publicidad de la silla nacional que se rompía y llegaba a la silla importada y era mucho mejor, ¿no? Por eso Cristina dijo en su discurso, desentrañando el sentido común. Exactamente, es una instalación de un sentido común, hegemónico, antipopular, que tiene que ver con defender los privilegios de unos pocos, ¿no? Pero ellos lograron, a través de un entramado de medios de comunicación y demás, hacer que gran parte de los sectores populares defienda un interés de clase, un interés de privilegiados. Y eso es el gran problema que tenemos hasta inclusivo en la actualidad. Fíjense, eso tiene que ver con el sentido común y con el movimiento cultural que lograron imponer en la silla. Más allá de las medidas económicas que fueron trágicas, Argentina en el año 74 tenía 3% de desocupación, ¿sí? Tenía los niveles de pobreza más bajos de la historia de un dígito. Cuando pasamos al año 83, la pobreza había aumentado 5 veces, la desocupación había aumentado por lo menos en 3 veces, pero el dato más importante es que la deuda pasó de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. Fue el momento donde Argentina perdió independencia, perdió independencia económica y soberanía política. Pero acá hay un dato central que lo mencionó Cristina el otro día, que a mí me encanta hacer hincapié siempre en clases con mis alumnos. De esos 45.000 millones de dólares que se endeudó a la Argentina, la mitad, 23.000 millones de dólares, formaron parte de lo que fue la estatización de la deuda de los privados. Es decir, que los privados se endeudaron en dólares durante el mismo periodo, y esa deuda por decisión del entonces director del Banco Central de la República Argentina, Domingo Felipe Cavallo, esa deuda de las 70 empresas, de los 70 más ricos de la Argentina, se estatizó y pasó a formar parte de deuda generalizada para el conjunto de la población. Eso quizá para mí es el acto de corrupción más paradigmático de toda la historia. Bueno, ¿quién se vio beneficiado con aquella cuestión? El Grupo MAC. Sí, señor. El Grupo Macri tenía antes de iniciar la dictadura solamente siete empresas, y en ocho años pasó a tener 49 empresas. Es decir que a costa del genocidio, de la destrucción de montones de vidas y de sueños de generaciones enteras, hubo sectores del poder económico que se llenaron los bolsillos, y que nunca, que es la gran deuda que tiene la democracia, que nunca pasaron por el banquillo de los acusados. Aquí se trabajó enormemente en términos de derechos humanos, poniendo y enjuiciando a los artífices materiales de la dictadura, que fue todo el cuerpo de militares. Pero nunca se puso en consideración al esquema que tenía que ver con los autores intelectuales, al poder económico, a las familias más ricas de la Argentina. Por eso, el ministro de Economía que llevó adelante el plan económico maestro neoliberal fue el entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, Alfredo Martínez de Hoz. Quien, obviamente, y como lo hacemos mención siempre, nunca pasó por el banquillo de los acusados, nunca formó parte de ninguna persecución judicial, porque cuando vos tenés la posibilidad de gobernar para los ricos, el poder judicial se contiene. Entre ellos, para seguir citando a Cristina, dice, entre ellos la familia y del grupo económico de ya sabemos quién, se hicieron los otarios cuando todos los argentinos debimos pagar la deuda de ellos. Así es. Y hace una ida y vuelta también del gobierno de Macri. Cita y nos pega el cachetazo diciendo, bueno, fíjense quiénes estaban en la época de la dictadura, quiénes se beneficiaron. Y no les alcanzó con eso que en el gobierno de Macri, también volvemos a hacer, hace lo mismo que se hizo, estoy hablando a nivel económico, que en la dictadura tomando deudas y estatizando prácticamente o blanqueo, como se le llama ahora, las deudas de estos tipos, de estas empresas que fueron socias de aquellas dictaduras. La peor derrota que tuvimos en democracia, en términos culturales, fue que Macri haya sido presidente. Y tiene que ver con un desconocimiento garrafal de nuestra historia, ¿no? Porque Macri representa justamente a esos sectores de la clase dominante, del poder económico nacional, que formaron parte intelectual y autora de lo que fue la última dictadura militar. Entonces, que gran parte de nuestra población haya votado a uno de los empresarios más ricos de la Argentina, devenidos ilegalmente, de manera sangrienta. Bien, bien la aclaración. Tiene que ver con eso. No es un problema con el rico. Quizás haya algunos ricos que vienen bien, pero esto devenido, ¿de dónde viene? ¿De dónde procede esa riqueza? Sí, ¿de dónde viene? ¿Cómo construyeron la riqueza? La construyeron siempre a costa de destruir al Estado, ¿no? Y justamente, fíjense que uno de los triunfos culturales que ha tenido la clase dominante es estigmatizar siempre a la política. Es lo que se empezó a hacer durante la dictadura, porque en la década de 70 todo el mundo quería participar en política, los laburantes, los jóvenes y demás. Y después se estigmatizó. Obviamente que hay actores de la política que no hacen mucho para que esto funcione bien, ¿no? Pero más allá de eso hay un entramado cultural que viene a imponer ese sentido común y que plantea que la política es mala, es corrupta, que es todo lo que no hay que hacer. Y es todo lo contrario. Justamente es el único instrumento que tienen los sectores trabajadores y populares para defender sus intereses. Porque la matriz de distribución es desigual y necesitamos poner situaciones de igualdad. Y la única forma de hacerlo que se conoce en la historia de la humanidad es la política, justamente. Entonces hicieron... Yo creo que los resultados de la dictadura permanecen en la actualidad, sobre todo desde la perspectiva cultural. El modelo económico que vino a instrumentar Macri fue el mismo. Fíjense, bicicleta financiera, endeudamiento externo, destrucción de la industria nacional, consideración de actividades especulativas por encima de cualquier actividad productiva. Fíjense lo que fueron las LEVAC, toda esa bicicleta financiera que se hizo durante 2017, 2018, donde se fugaron casi 90.000 millones de dólares en el sistema financiero. Bueno, que haya ocurrido eso en Argentina casi 40 años exactamente después de aquella dictadura implica de que no aprendimos prácticamente nada. Creo que el gran conocimiento de todo ese tiempo tiene que ver con instrumentar medidas que nos lleven a llevar modelos económicos, culturales y sociales que nada tengan que ver con descender los intereses de los privilegiados. Es lo que pasó en los últimos cuatro años del país. Ahí vuelvo a la cita para seguir desarrollando esta columna. a la cita de lo que dijo la expresidenta, hoy vicepresidenta de la Nación. Dice Cristina, fíjense, ya acá ya estamos directamente con el Fondo Monetario Internacional. Además de la pandemia del coronavirus, antes hubo otra pandemia. No solo la del endeudamiento, sino también el regreso del Fondo Monetario Nacional. Teniendo en cuenta todo esto, internacional, perdón, teniendo en cuenta todo esto, ¿no podríamos pedir con toda la dulzura del mundo que nos hagan algún gestito? Sí, estuvo muy bien en ese sentido. Recuerden que hoy la Argentina le está debiendo al Fondo Monetario Internacional 44 mil millones de dólares. Estamos en plena etapa de renegociación y que en ese sentido creo que lo que dejó a la libre interpretación de varios la actual vicepresidenta de la Nación fue de que el fondo fue un gran culpable, como lo hemos dicho ya en varias intervenciones, de este endeudamiento legítimo que desarrolló la Argentina en esos cuatro años, ¿no? De recursos que no sabemos dónde están y que hoy estamos buscando todas las maneras imposibles de poder abordarlos. Entonces me parece que eso es para de alguna manera señalar la irresponsabilidad que tuvo también este organismo que ni siquiera respetó sus normativas y que hubo una clara determinación política sobre todo de los poderes fácticos del mundo para que se apoye la candidatura de Mauricio Macri y ni así pudieron con semejante cantidad de recursos doblegar la resistencia popular que se había elaborado durante todos esos años. Más que nada hace referencia a eso y creo que tiene que ser una carta de negociación que tiene que tener este gobierno a la hora de llevar las cuestiones a diferentes estamentos y de acordar un buen convenio de pago sobre todo a largo plazo, ¿no? Porque hoy la Argentina no pueda hacer frente a grandes obligaciones en tanto y en cuanto no recupere su capacidad productiva y su etapa de redistribución de la riqueza. Además, ahí dijo somos el único espacio político que nunca endeudó a la Argentina y pagó las deudas de todos los otros gobiernos. Y después le tira un mensaje directo al Fondo Monetario cuando le dice no es un problema de subjetividades, es un problema de que no podemos, no tenemos la plata para pagar en estas condiciones. Sí, fijate vos, en ese sentido y aprovecho para darte un chivo, yo formo parte del equipo docente del INCAP, del Instituto Nacional de Capacitación Política y estamos trabajando que lo cerramos el otro día en un seminario de la historia de la deuda externa argentina y solamente tres gobiernos que fueron el de Perón, Néstor y Cristina son los que llevaron al desendeudamiento del país. Perón llegó a niveles de deuda cero, obviamente no había pasado la dictadura, habían pasado otras dictaduras pero que no habían tenido grandes niveles de deuda y Néstor y Cristina pasaron del 120% del PBI a dejar el gobierno en el 2015 con el 50% del PBI de deuda. Hoy estamos superando el 100%. Eso fue resultado del endeudamiento de los años de Macri. Son datos que son cruciales para entender nuestra historia. La mayor parte de la historia del país los gobiernos se han endeudado salvo excepciones contadas que las acabo de mencionar y me parece que es bueno reflexionar porque desendeudarse tiene que ver con independizarse. La deuda es un elemento, es una herramienta de dominación que tienen las grandes corporaciones económicas del mundo para con los países periféricos como el nuestro. Entonces cuanto menos deuda tengamos mayor autonomía tenemos para forjar nuestras propias decisiones. Ahora vamos a darle un poquito de condimento a este discurso de Cristina cuando la parte que dice de la gente que le gusta pasear e ir a Estados Unidos dice aunque me guste Nueva York yo sé cómo tengo que defender los intereses de la Argentina no confundan el durazno con la pelusa a esos que van a festejar los 4 de julio a la embajada de Estados Unidos alguna fue vestida de vaquera esto hace obviamente referencia a Patricia Bullrich es muy de mamarracho disfrazarnos así no nos queda bien concluyó Cristina Fernández si eso también me hace pensar es tremendo pero cada 4 de julio cuando es el día de la independencia de Estados Unidos hay una catérea de dirigentes políticos que asiste a la embajada a conmemorar la independencia de los Estados Unidos yo creo que eso debiera tener mayor repercusión mediática y que tiene que ver con entender cómo funciona el poder y qué dirigentes despientan los intereses del país y qué dirigentes son subordinados a intereses foráneos como en el caso de aquellos que van a la embajada de Estados Unidos parece mentira sinceramente me genera mucha mucha euforia porque parece mentira e inclusive cabe destacar y no es necesario mencionarlo pero hay integrantes del frente de todos que también van a la embajada de Estados Unidos a conmemorar el día de la independencia de este país son discusiones que tenemos que dar si hubo ahí una serie de cuestiones entre Woolrich y Cristina donde Cristina dijo que era parecía un personaje de Toy Story Toy Story no sé bien cómo se dice en términos ingleses y a su vez ella dijo que era maléfica entonces se articulaban memes por todas las redes sociales vinculando eso pero acá hay una cuestión central que es esa quienes defienden los intereses del país ella es lo que quiso decir en el discurso fue a mí me encanta el Estados Unidos y demás pero lo importante es que en la gestión qué intereses defendemos si desendeudamos al país o lo endeudamos para generar ciertos criterios de pérdida de independencia y de soberanía quedó muy claro en su discurso y me parece que son cuestiones que hay que desentrañar fíjense cómo marcan la agenda por eso decía al principio que son los dos grandes exponentes de la política nacional porque salen dicen cosas y bueno y mueven un poco todo el avispero de la discusión y cada uno con una clara línea editorial con una clara mirada ideológica que cada sector de la población obviamente deberá elegir después en las urnas todo parece indicar que Mauricio Macri va a ser candidato que viene nuevamente por la posibilidad de de querer ser electo nuevamente presidente en el 2023 que tendrá seguramente su disputa interna quizá con la reta que lo veo muy cercano igualmente pero creo que la gran disputa va a ser con María Eugenia Vidal que viene está haciendo cambios de perfiles viene ahora renovada y estuvo juntándose con la gente de la Fundación Mediterránea esta semana recordemos que la Fundación Mediterránea es la nada más y nada menos que es la que dio origen a uno de los personajes más nefastos de nuestra historia que fue Domingo Felipe Cavallo ¿no? el que estatizó la deuda de los privados en el 82 el que generó el régimen de convertibilidad en la década del 90 y el creador del miga canje y el blindaje en el gobierno de la Rúa si hay personajes nefastos en nuestra historia que debieran ser repudiados por el conjunto de la población son esos y el otro día no recuerdo bien pero vi un periodista que hacía mención de su paso en la década del 90 por la revista Noticias que era muy crítica en aquel tiempo del gobierno decía que se podía criticar a Menem pero nunca se podía criticar a Cavallo fíjense como el tipo tenía el escudo el paraguas de ese poder económico una espalda terrible porque el tipo era el principal defensor de los intereses del poder económico fíjense que ahí pasó algo muy 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 complejo pero meses antes del golpe de la caída de la Rúa en diciembre de 2001 Cavallo que fue siempre un gran tecido de los poderes económicos ya había elaborado tuvo un esquema de fuga de los poderes concentrados los ricos se llevaron todos los recursos cuatro meses antes de que se produzca el denominado corralito y los sectores medios que son aquellos que no manejan información específica en términos financieros quedaron todos abarrotados durante 10 15 años en el sistema financiero sin poder sacar los ahorros de toda su vida los ricos no lo dejaron en los bancos lo sacaron antes y fíjense la hipocresía de los medios de comunicación salvo algunos periodistas específicos como fue Roberto Navarro que escribió en Página 12 y que en agosto de 2001 anunció esta cuestión la mayor parte de los periodistas económicos no hizo mención a nada y todo el mundo terminó con sus ahorros metidos en el sistema financiero todo el mundo que no manejaba información financiera en aquel tiempo los ricos se la llevaron ese es el gran el gran mensaje en aquel tiempo como pasa siempre después de todo Juan Pablo para cierre y una pequeña conclusión volviendo al discurso de Cristina y para seguir debatiéndolo y hablándolo en próximas columnas Cristina nos trae el eje central de lo que pasó en la dictadura nos habló de este modelo neoliberal que fue instaurado ahí en la dictadura y como conclusión a mi entender y leyendo economista me parece que y lamentablemente todavía existe y lo peor de todo que sigue teniendo consecuencias sigue teniendo consecuencias dramáticas yo lo mencionaba el otro día ojalá ese nivel de reflexión sobre la memoria y la conciencia que practicamos todos los 24 de marzo lo hagamos todos los días del año de nuestra patria porque quizá en democracia y de hecho lo hemos vivido pueden llegar aquellos mismos artísticos de lo que fue la dictadura a imponernos los mismos objetivos entonces creo que nuestro nivel de reflexión y de conciencia va a estar de alguna manera sentado cuando logremos como sociedad erradicar esas ideas económicas sociales y culturales que se impusieron en una dictadura y que hay sectores de la política que a través de la democracia entre comillas siguen teniendo vigencia y que hay gran cantidad de la población que no se beneficia con esas medidas políticas y económicas pero que los apoya nuestro gran desafío cultural del próximo tiempo es ese justamente Juan Pablo bueno muy buena la columna como siempre va a estar subida en minutos nada más tanto en el facebook de la radio como en el mío y seguramente en el tuyo para aquellos que los quieran escuchar buen fin de semana buen fin de semana para ustedes abrazo gigante para toda la ciudad de Macias Juan Pablo Enrique ha estado con nosotros en la mañana de La Fonda en la mañana de La Fonda